Y ya pensaron que no iba a volver más, pues que estoy otra vez a ganar una escenita de fútbol y los probadores del charango. ¡Suscríbete al canal! Has perdido mi cariño, has perdido para siempre. Has perdido mi cariño, has perdido mi cariño. Has perdido mi cariño, has perdido mi cariño. Has perdido mi cariño, has perdido para siempre. Has perdido mi cariño, has perdido para siempre. Has perdido mi cariño. Has perdido mi cariño, has perdido mi cariño. Has perdido mi cariño, has perdido mi cariño.